Carlos, mucho gusto que estés con nosotros, te agradecemos que hayas aceptado para ser parte de este tercer programa de diálogos con la comunidad, Hugo. A ti, Emilio, mil gracias. Para mí es todo un placer volver a esa querida universidad. ¿Cuál es la visión tuya en este contexto de la policy? Yo empezaría por un principio que a veces nos escapa y es fundamental, la polisemia de la palabra política. Gracias por ver el video.